La representante legal de Keiko Fujimori, Juliana Loza, no quedó conforme con la reducción de prisión preventiva de 36 a 18 meses que falló la jueza suprema Susana Castañeda Otsu, tras el recurso de casación que había presentado solicitando su liberación. La letrada aseguró que acudirá al Tribunal Constitucional. Nos vamos ahora a la instancia constitucional, que es la que queda habilitada para nosotros, donde esperamos que sea justicia para Keiko Fujimori, justicia que lamentablemente no hemos encontrado en estas instancias judiciales. El esposo de la ex candidata presidencial, Marc Villanela, aseguró que se trata de persecución política y que la salud de su mujer está deteriorada. ¿Cómo está todo esto afectando la salud de mi esposa? Es que no les importa, solo les importa el odio, el odio que tiene a los Fujimori. El fallo con cuatro votos a favor y dos en contra permitirá que el 30 de abril de 2020 quede en libertad la lideresa de Fuerza Popular. Se revoca el extremo de las resoluciones 7, 16 y 10, que fijó en 36 meses el plazo de la prisión preventiva y reformándola, se dispone que este sea fijado hasta por 18 meses para los imputados Fujimori Gucci, Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza. El ex dirigente Jaime Yoshiyama y el ex asesor Pierre Figari también contarán con la reducción de su prisión preventiva. Este último difundió una carta en su cuenta de Twitter tras el fallo, en la que asegura que se siente cada día más prisionero político. La lideresa de Fuerza Popular está recluida en el anexo de mujeres de Chorrillos desde octubre del 2018. Se le acusa de haber recibido aportes ilegales de más de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Oderbrecht para financiar sus campañas presidenciales.